Y 11 hermosas celebridades coreanas que son impactantes con rostros desiguales, uno Jenny de Blackpink, según PSPS el lado izquierdo de la cara de Jenny de Blackpink es en realidad más largo que el lado derecho, pero en lugar de rehuir a su asimetría, notó que en realidad la expone más en las fotos, impactante esto nunca lo había visto, yo pensaba que la mayoría de los idols eran muy simétricos, por ejemplo vi es muy simétrico, aunque bueno, uno de sus ojos es un poquito más grande no lo digo yo, no me lo inventé yo, hay muchos artículos que hablan de eso, pero eso le da su atractivo y hace que uno de sus ojos se vea como digamos más coqueto 2 Irene de Red Velvet, Irene es otra hermosa idol cuyo lado izquierdo de la cara es más largo que el otro PSPS señaló que su nariz también apunta ligeramente hacia la derecha, y bueno lo dice PSPS, no lo digo yo porque luego dicen que me invento cosas 3 Tsuyu de Twice, hay una tendencia entre los idols de tres grandes grupos femeninos, del lado izquierdo de la cara de Twice, Tsuyu es también más largo la esquina de su ojo izquierdo también es más larga, mientras que el lado derecho de su cara es más gordito, entre comillas 4 Kim So Hyun, las estrellas femeninas no son las únicas que prueban que la simetría puede ser hermosa el popular Kim So Hyun de It's Ok To Not Be Ok, tiene una mandíbula asimétrica, con un tamaño izquierdo muy cincelado y un lado derecho redondeado 5 Taeyong de NCT, mira de cerca y verás que Taeyong de NCT también tiene una estructura facial asimétrica según PSPS una vez más el lado izquierdo de su rostro es más largo 6 Big Bang, PSP dice que top de Big Bang tiene una cantidad notable de asimetría facial el lado izquierdo de su rostro es más largo y la punta de su nariz se desvía hacia un lado 7 Susie, si bien la mitad de la cara de la actriz de Startup Susie no es técnicamente más larga que la otra PSPS dice que se ve así, esto es porque sus ojos son asimétricos con su ojo izquierdo ligeramente más alto que su ojo derecho 8 Hanzo G, junto a una de las esquinas de sus ojos más altos que el otro la actriz de The World of the Marriott, Hanzo G, es otra estrella con el lado izquierdo de la cara más largo y Soge incluso ha hablado sobre su asimetría facial en el pasado expresando cómo cree que puede convertirse en un punto encantador para las actrices que necesitan mostrar muchos lados 7 Lennon de April, que un lado de la cara de April de Nune crees que es más largo lo adivinaste, como muchos otros el lado izquierdo 10 Go Jung Jung, la ceja izquierda y el ojo del rostro de la actriz Go Jung Jung están ligeramente levantados además de esto PSPS dice que la mitad de su cara se ve más larga del lado izquierdo 11 Yu Ji Hoon, por último pero no menos importante PSP nombró al actor de Kingdom, Jo Jin Ho como otra estrella grupal con un rostro asimétrico el signo más notable son sus ojos que son su forma diferente pero igualmente atractiva bueno, en este sí es bastante notable pero bueno, igual se ve muy bien lo que demuestra que no necesariamente tienen que ser asimétricos y pues cada quien es guapo a su manera imagínate si los idols aún asimétricos o algunos asimétricos aún así se ven bien imagínate cómo estaremos nosotros, los mortales digamos obviamente todos somos hermosos a nuestra manera pero ¿tú qué opinas acerca de esto?